De un color dorado claro, más bien tirando amarillo, de los criaderos de Arabia, trajeron aquel potrillo, en un lote pura sangre, pero no tenía registro. Néstor tenía buenas cuadras, varios del vice Kentucky, pero no vendió al dorado, que de todos fue el azote, lo cedió como cabrezo, un día que vendiera un lote. Pero cuatro aventureros, lo robaron en Chicago, lo llevaron a Torreón, y ahí mismo lo pintaron, y por kilos los billetes, con el dorado ganaron. El Gansar era la meta, pero le faltó dinero, y es que el contacto compadre, les resultó chapucero, le apostaban mil millones, al dorado por ligero. Pero resultó una cuña, con una bestia muy fina, Fue la lady de Inglaterra, famosa y de veras fina, ella sí aceptó la apuesta, en carrera clandestina. Jan Condor montó a la dama, al dorado Chu y Guerrero, dos diablos de los carriles, con azufre del infierno, Llegó el dorado adelante, siempre llegaba primero. Pero la dama compadre, venía por un compañero, Se llevó los mil millones, y al dorado por ligero, y los cuatro aventureros, perdieron vida y dinero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!